Estoy cansado de todos estos juegos Parecen malditos cada vez que yo me pongo en amor Acto en alguien que me desespera y cada vez me muero Parece que nadie tiene futuro en estos años nuevos Yo no pido mucho, solamente quiero que te quedes un ratito junto a mi lado Si tu quieres hacer tus cosas eso yo ya no me importa Yo no te pido mucho, solamente quiero que estés aquí juntito a mi lado Pasaron estos momentos y la neta ya se pusieron difíciles Yo ya no soy el mismo que yo era antes, ya cambiaron los días Y yo también cambié, mis sentimientos ya pasaron ya Mis pensamientos ya cambiaron ya No tengo motivos para hacer nada, simplemente quiero serte yo feliz Pero entiendo que tu te fuiste ya, yo ya no te voy a volver a buscar Y no me importa aunque tu ya no estés aquí Yo le voy a hacer como le voy a hacer para salir adelante Y luego algún día tu vas a mirar y vas a sentir orgulloso de mi Yo sé que tu a lo mejor no sientas nada ahorita Pero al rato vas a sentir algo, vas a empezar a llorar Porque yo ya conozco estos juegos Y ya sé como se mueven todos, yo ya entendí Yo ya me cansé, yo ya no quiero enamorarme de nadie Yo ya solo estoy enfocado para salir adelante en mis sueños Lo voy a lograr no importa lo que haga Yo estoy muy de acuerdo, yo sé que yo voy a llegar Y sin la ayuda de nadie, solamente la gente que siempre me apoyó Cuando yo empecé Tú eras el motivo por el que yo fui cantando Por la razón que yo agarré la guitarra y siempre estuve ahí Pero te animé a sus casos Ahora dime dónde yo te he fallado Y yo no entiendo en lo que ya falló el amor Si simplemente te di todo Yo sé que no estoy bien, yo sé que no soy perfecto Y no quiero ser Ya vete con ese idiota con el que según tú estás Ese güey no te va a tratar nada como yo Te lo hice nunca jamás Vas a contar otro beso En la forma que yo fui Que te perdone cada daño que me hiciste a mí Y simplemente todavía estoy aquí Quieréndote todavía Y tú ya te fuiste de aquí Pero ni modo, estoy perdido Yo ando bien relajado No quiero que regreses, te prometo Yo voy a andar bien, no ocupo de nadie Simplemente estos hechos ya se pusieron a perder Cosas ya pasaron y se ven Si tú también quieres cambiarte Lo juro que yo ya no voy a ser Ya mejor vete de mi vida Ya cambiaron todos mis pensamientos Yo ya no soy como era antes Y si tú regresas te prometo Que a lo mejor Te voy a decir que no Te voy a decir que no